boca del piano llama prostituta meli alcántara no será sustituto otra vez no de verdad boca del piano llama prostituta meli alcántara después de lo que ella le contestó fue retardado ella le pidió disculpas no 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 le pedió disculpas y ella en su programa se defendió después de otras acusaciones de él moisés al serbo cada día no tiene que descansar si el moisés se entrevistó boca del piano en el programa nuevo en el programa fugarate entonces él le preguntó qué opinas de la gente que dice que eres vicioso dice la mujer que me dijo vicioso fue muy inteligente porque si me llama vicioso no es un delito necesariamente de droga puedo ser vicioso de los ejercicios de la comida el alcohol dijo él pero el alcohol al igual que la prostitución que es lo que ella ejerce no están penados por la ley mira yo vi la entrevista está penado por la ley aquí no sí señor aquí el proseleta si tú esto y esto también mira yo vi la entrevista de él enfocará te y me pareció de verdad que él es una persona súper desagradable es verdad yo no le he visto muy bien tú la tiene la tengo la sostengo y la puedo tirar tirarlo son monetistas fausto que tú opinas de la gente que dice que tú te gastas todo el dinero en vicios no en vicio no que la persona que dijo que yo uso vicio fue muy inteligente y tengo que decirle desde aquí que la respeto mucho ella tiene que especificar en qué vicio porque hay vicio de beber agua hay vicio de comprar ropa porque eso es el vicio es es pégame tu vicio el vicio el vicio es genérico cuál es tu vicio las mujeres y mis tragos pero yo te puedo decir desde aquí que tanto ella como yo estamos legal porque hasta ahora el alcohol no está penado por la ley ni la prostitución tampoco fausto que tú opinas de la gente que dice que tú te gastas todo el dinero la mató matadita porque ella misma dice dice no 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 realmente lo dijo un término mucho más tú sabes y no se refirió a la barbie tiene razón el en vivo donde ella estaba borracha la semana pasada dijo una amiga me llamó me manita te voy a pagar para que estés con mi marido como se llama eso no 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 me importa lo que diga fausto mata pero hay de cuando él le mencionan el tema de sus vicios ahora lo ponemos también léanme el guión para que no nos adelantemos vamos a recordar el jueves de recuerdo tú dices que yo tengo que ser la vergüenza de la mujer dominicana yo entiendo que yo debería debería ser una admiración para las muchachas de barrio que con todo en su contra siguen tirando para adelante como lo hice yo y que hoy estoy aquí siendo la número uno sin estar preparada la palabra mujer no me queda pequeño me queda demasiado a mi nivel sabes por qué porque para mí mujer es aquella que sabe levantarse de sus cenizas para mí una mujer es aquella que con todo pronóstico en su contra dice yo voy a seguir adelante y que yo no puedo señalarte yo sí puedo yo no soy viciosa yo no soy alcohólica cuidado yo no he dejado de mantener mis hijos para bebérmelo cuidado como tú que tus hijos hoy en día están desamparados porque tú no tienes un peso yo no soy viciosa yo no soy alcohólica que tus hijos huyes en el separado como que no espérate amelia tú no eres amelia tú no eres alcohólica y el vídeo del viernes y recuerda y criticando de que el alcohol no no pero espérate así como se va a ir al pique la reconciliación mi amor no espérate porque yo no digo nada en televisión que no sólo diga la gente de frente que yo todo lo que digo aquí que capaz de llamarte y decir no y recuerden que cuando ella cuando ella bebe se mete atrás de un mueble antes de hablar señores porque puede ser que hayan ido bien sin estudiar pero eso es o sea cuánta amelia alcántara hay en la televisión dominicana lo que pasa es que ya se hizo popular no si hay hablando no ella se hizo popular por no pensar antes de hablar y tenemos prueba porque mira este vídeo sólo amelia super amelia tíralo el día de ayer feliz estoy feliz tengo si tengo mi pareja viven juntos o tú no olvides con su esposa feliz estoy feliz tengo si tengo mi pareja y viven juntos o tú no olvides con su esposa hay una frase nueva se murió muerto se murió el diablo cuando un muerto se muere seguro que al ella hablar tan rápido puede ser que se le haya cruzado la palabra aparte ser vicioso es una enfermedad ser prostituto o prostituta es una profesión una decisión y una decisión hasta para eso hay que tener arte claro mi amor sí para que ella a mí amelia jamás me ha tratado eso que a mí ya nunca me ha tratado ella siempre cuando yo ya me yo dije que siempre ha sido bueno cuando yo ya me dije que nada me invitan a la sandra a mí no me invitan porque el hijo de que me voy a invitar y dice y ella dijo robert que tú no has vuelto porque amelia dijo que no volviera pero entonces dime ahí el sol alumbra para todo el mundo y yo dije diablo hasta sandra bárbara yo no soy desabrida yo tengo mi personalidad definida tú no molesta a nadie tú no molesta a nadie amelia siente que tú no le haces sombra y por eso entonces le trata bien al igual que los hombres ella siente que no le hacen sombra ella es más relax tú sabes tú me viene insultando a tu compañero ay no amor yo soy un arma miren muchachos yo soy la loca el programa donde boca del piano dijo que amelia era prostituta se llama fogarate y me parece que está interesante pito perdón la boca yo no la he escuchado desde que salió ese programa porque quiero ver cuál es el palo que va a dar a carolina y la entrevista de boca del piano estuvo chula cuando ubicó a moisés al ser y cuando dijo lo de la tecla a verónica como tíralo pero tú no invierte en alcohol pero pero espérate espérate yo aquí estoy hablando desarrollándose de su mismo que tú compraste una botella de roma que una caja de vaselina como no no pero tú invierte en alcohol desarrollándose de su mismo que tú compraste una botella de una caja de una cosa porque no se va a salir está como un amigo mío pues es mujer para que el estudio que hay en el estudio de extremo como que a la mujer se le mete un espíritu de mareo bueno no que ya pensaba que estaba hablando de otro tema y no está lo que pasa es que boca de perro no sabe que la vaselina no sirve para eso es lubricante claro que sí también no mi amor eso es para los labios para intentar es verdad por eso porque te dolió por eso que te dolió también lo que tienes que usar es lucro y love de valles de jóvenes ustedes son el diablo ella siempre hace así las menciones y me encantan